Se trata de banalizar crímenes atroces, se carece de un pudor, el diputado Lade, que pertenece a un partido político que nació como defensor de los crímenes de la dictadura de Pinochet en su alocación, presenta... ¡Por favor, cállense! ¿Podría llamar al orden a esta jauría que tengo al frente, por favor? No saben ni cómo funciona esto. Por favor, por favor... O sea, no saben cómo funciona la Cámara. Sí, yo les quiero pedir, la diputada está haciendo uso de un derecho reglamentario que todos tenemos. Por favor, diputada, continúe. Por favor, continúe. Por favor, les pido, les pido, guardemos el respeto. Así actúan, así actúan. Por favor. Ya. Se me acusa, presidente, de propiciar la cultura del negacionismo y de realizar...